bueno pues para finalizar este tema de las medidas de dispersión habría que mencionar que también existen otras medidas de dispersión por ejemplo se encuentra el coeficiente de variación y el rango intercuartílico en particular en este vídeo trataremos acerca del coeficiente de variación y es que como ustedes recuerdan teníamos aquí la posibilidad nosotros de comparar a través de la estandarización de la variable o de la tipificación o del cálculo de los puntajes z podíamos comparar variables de diferentes escalas no en el caso por ejemplo de rocío en el wise que sacó 110 esto se encuentra a una desviación estándar por arriba de la media en el caso de matemáticas que sacó 9 se encuentra a 2 desviación estándar por arriba de la media y en el caso de español que sacó 8 se encuentra menos una desviación estándar ahora sigue por debajo de la media ahora lo interesante aquí es que si se dan cuenta si nosotros queremos saber qué distribución es más homogénea o más heterogénea pues en realidad no lo podemos saber porque porque la desviación acá y la desviación acá y la desviación acá vienen en escalas distintas y aquí es justo donde entra en juego lo que nosotros vamos a conocer como el coeficiente de variación y el coeficiente de variación básicamente se obtiene a través de una sencilla división entre de la desviación estándar entre la media de los casos que tenemos por acá vale entonces esto lo que va a permitir es estandarizar o quitarle las unidades a las desviaciones estándar para nosotros poder comparar tal cual cual de las diferentes distribuciones es más homogéneo más heterogénea en otras palabras que significaría esto que cuando nosotros encontramos un coeficiente de variación mayor por ejemplo en el wise sobre matemáticas sabemos que los datos del wise son más heterogéneos o están más así y los datos de matemáticas son más homogéneos o están más así pues vamos a ver qué es lo que sucede esto vale con entonces vamos a empezar primero con los puntajes del wise vale los puntajes del wise vamos a tratar de estandarizarlos es decir obtener el coeficiente de variación de los puntajes del wise y eso se obtendría si nosotros ponemos 10 entre 100 y eso nos da 0.1 generalmente el coeficiente de variación se traduce en porcentaje no entonces esto se lo multiplicamos por 100 nos da 10% vale eso significaría en otras palabras por ejemplo que la media y la desviación estándar la desviación estándar en particular es del 10% del tamaño de la media en comparación ahora vámonos a el siguiente coeficiente de variación y vamos a ver el coeficiente de variación de matemáticas que este sería igual a punto 5 entre 8 y esto cuando nosotros lo hacemos nos da 0.0625 y si lo pasamos a porcentaje esto nos da 6.25% vale y finalmente si sacamos el de español esto nos daría 1 entre 9 que esto es igual a punto 1 1 1 1 1 1 periódico no que esto sea igual al 11 punto 11 periódico por ciento vale entonces ahora sí con estos datos podemos comparar el grado de homogeneidad y heterogeneidad de cada una de las distribuciones porque porque estamos diciendo cuántas veces en términos de la media no tenemos el valor de la desviación estándar entonces aquí si se dan cuenta está desprovisto de la escala y nosotros nosotros podríamos decir por ejemplo que la variación del wise no es mayor en comparación a matemáticas y matemáticas por ejemplo en comparación a español pues es menor es decir cuál es la variable o cuáles de estas tres variables son las más heterogéneas pues la más heterogénea es esta vale que es español significa que los casos tenemos alumnos que son muy buenos o alumnos que tienen calificaciones muy bajas es muy heterogéneo en comparación por ejemplo con el segundo que estamos viendo acá que es el coeficiente de variación del wise y del wise que es del 10 por ciento cercano ligeramente cercano pero donde tenemos casos muy homogéneos es en el caso de matemáticas fíjense que ahí la desviación estándar es de la el coeficiente de variación de la de matemáticas es de 6.25 es decir ahí es donde vamos a encontrar los datos más juntitos o más similares o más homogéneos este es muy interesante porque nuevamente de manera original nosotros no podemos comparar la desviación estándar del wise contra matemáticas contra español pero ahora si las estandarizamos a través del coeficiente de variación si podemos decir cuál de las distribuciones tiene puntajes más homogéneos y cuáles tienen puntajes más heterogéneos